Ante los constantes hechos violentos de enfrentamientos y asesinatos que ha dejado a varias familias consternadas y con mucho dolor, el colectivo Paz y Democracia busca declarar en emergencia la salud mental en San Martín para evitar que estos hechos sigan ocurriendo a vista y paciencia de todos. Carlos Ríos Arce, presidente de este grupo humano, rechazó todas aquellas acciones delictivas ocurridas en nuestra zona. En primer lugar, permíteme rechazar aquellas acciones delictivas ocurridas últimamente en la región San Martín, sancionar aquellas cobardes acciones que ha cobrado la vida de personas inocentes en el caso de una niña que corre hasta hoy el riesgo subida. Aquí sí habría que generar una propuesta frente a estos temas que vienen ocurriendo últimamente en la región San Martín. La propuesta que Paz y Democracia va a plantear en los próximos días es de que la salud mental en la región San Martín se declare en emergencia. No sabe usted, no conozco yo en qué momento podemos cruzarnos con alterado mental en nuestro camino y como consecuencia de ello hay tantas muertes innecesarias que se viene produciendo ya. Yo no tengo explicación hasta el día de hoy por qué se puede acabar tan fácilmente con la vida de un ser humano. Muchas veces nosotros no nos atrevemos ni siquiera a golpear a un animal irracional, menos cegar la vida a una persona. La exautoridad señaló que existen instituciones que podrían impulsar la iniciativa de prevención en conjunto con las municipalidades y Policía Nacional para frenar este problema. Ese tema creo que aquí habría que hacer un llamado a las instancias del gobierno, no solamente el gobierno nacional, gobierno local, regional también, porque son ellos quienes tienen que impulsar la llamada mesa de trabajo para poder plantear esta propuesta y esta iniciativa para ir frenando, equilibrando la capacidad emocional del ser humano. Yo creo que tenemos acá instancias como por ejemplo los municipios, los comités de seguridad ciudadana que también quieren ser activados ya para que a partir de ese colegiado, distrital, local y regional, podamos llevar estas propuestas y en el camino podemos ir mejorando la salud mental de la ciudadanía que hace falta, francamente. Yo desde gobierno le quiero incluir a la propia Policía Nacional a través de la oficina de participación de seguridad ciudadanas que manera el programa de prevención social podrían también impulsar esta iniciativa, el CEM, la Agencia Mujer, las municipalidades a través de las gerencias de desarrollo social, el gobierno regional también, y creo que sería necesario en estas actuales circunstancias en que tenemos el cerebro movido, creo que es muy bueno convocar a estas instancias para que a partir de ahí se pueda plantear y a través del sector salud se pueda declarar en emergencia este tema que es lo que acabo de señalar. El sector salud tiene mucho que hacer en este tema, claro que sí. La fiscalía también, la fiscalía, el ministerio, el Poder Judicial y nosotros mismos como sociedad civil organizado. Qué bien hacer llegar esta propuesta para que las instancias competentes tomen en cuenta y se puedan trabajar estos temas de este, las veces de trabajo que se va a implementar posiblemente a raíz de esta iniciativa que vamos a impulsar y pueda ir mejorando la calidad de vida también de la sociedad sanmartinense. Carlos Ríos manifestó que ante esta situación los funcionarios públicos deben dejar la comodidad de sus escritorios y oficinas para trabajar desde el campo y conocer de cerca la situación mental que atraviesa nuestra región San Martín. Sabe que en el tiempo la historia siempre nos ha señalado con el dedo acusadora. Tenemos funcionarios que vegetan tras un escritorio y creo que el tiempo nos ha dado la razón. La sociedad actualmente en estas circunstancias que vivimos frente a una población vulnerable al riesgo necesitamos gente que trabaje en el campo, que demuestre acciones y su capacidad proactiva en el campo porque la gente lo que quiere es que es por ejemplo la población vulnerable de los asentamientos humanos por citar solamente uno, en La Habana de Chilcayo. Ellos no van a irse en busca de la autoridad o del profesional competente en este tema. Habría que ir allá a desarrollar mesas de trabajo descentralizados para que esa población vaya de alguna forma sensibilizándose, concientizándose de lo que significa la vida del ser humano. Yo creo que esos valores se van perdiendo y esas responsabilidades proactivas también de los funcionarios que se convierten en ellos en seres vegetales, trae un escritorio y no está dando resultados. Desde más chicos hasta más grandes se le debe dar ya el tema de salud mental con los trabajos de los psicólogos. Es urgente hacer un llamado a los psiquiatras, los pocos profesionales que tenemos en la región, los psicólogos también. Es decir, hay pues muchas mesas de trabajo que se puede ir implementando, pero que se materialice en el tiempo, que no se convierta en una de las tantas mesas de conversaciones que se desarrolla también en la región y que al fin y al cabo no tienen repercusiones que la sociedad espera.